Saludos amigos, yo soy Arturo del Castillo Yap Y lo que acabo de tocar es el inicio del famoso tema Sonido Bestial de Ricci Rey, Ricardo Rey y Bobby Cruz Lo que acabo, como les dije, lo que acabo de tocar es el inicio Y hoy día les voy a descifrar, descifrar este sonido bestial Los patrones básicos Si, los patrones básicos Y como es que empieza el tema, el tema empieza con Re y Do Re, Sol y Re, La Do, Fa, Do, Sol Y luego viene Sol, Re y Fa, Lo Pero estos van Y es lo que acompaña en la mano derecha Y luego hace esta disonancia entre índice y medio Índice, Mi, Fa, Debre, Medio, Fa, Sostenido, Sol Y luego hace otra disonancia más haciendo Mi, Fa, Sostenido, Fa, Re, Sostenido, Mi, Re y Do y Re Sostenido Y luego ahí es donde vuelve a hacer el mismo inicio, pero tienes que hacer rápidamente Ahí en esta parte Tienes que tocar inmediatamente una vez que terminas acá, tocas inmediatamente la nota Re Y luego lo mismo Sol, Re Mi Y luego suena la trompeta Y luego entra esta parte Si es que no me equivoco, esta parte son cuatro veces Y aquí lo que toco es Mi, Si, Si bemol, La, Mi, Sol, Mi, Si, Re y Re Sostenido Y aquí es donde Rich hace un salto A hacer este sumoturno que él ha creado Que es... Está mal, es horrible, me fastidia ¿Y qué notas entran aquí? Re Fa, Sostenido, Y, Si Y de acompañamiento Después puedes tocarlo así Pero para que a mí se me facilite lo toco así Y también tocas acá cuando subo Esta parte es Do sostenido, Fa sostenido y Si Y aquí hace una jugada haciendo Re, Si Es Re, Si bemol, Do sostenido, La y Mi Como habrán escuchado acá acabo de hacer tres tipos de montunos De dos cubanos Digo, los tres son cubanos Y son así Mi, Sol sostenido, Si, y Do sostenido Y aquí el que sigue es Es este con Re sostenido, Sol, Si bemol o La sostenido y Do Y luego baja haciendo octava de Sol Y toca Do, Re sostenido, Sol, La, Do Tocan todas las notas Luego pasan a hacer esto Re, octava de Re, Fa y Si bemol Es Aquí para pasar a la siguiente Tienes que tocar octava de Re sostenido y baja Do, Mi, Sol sostenido No, perdón No, perdón, es No sostenido Y bajas de nuevo a hacer Octava de Si, Re, Y, Sol Y luego entra esta parte Este En la que las trompetas y los cuerdos son así Eso yo ya lo he puesto yo ya para poder seguir la canción Luego hace un salto y hace estas notas Solo creo que esta lo hace una vez Es Re, octava de Re, Fa y Si bemol o La sostenido Solo lo hace una vez, creo Y luego sube a Fa, octava de Fa, Si y Re Luego sigue con octava de Re sostenido Sol, Si, Sol sostenido y Do Baja Luego hace el siguiente que es este Octava de Sol, Si y Re sostenido Y hace esto Algunas veces, este Si este no me equivoco, el hace esto Es como Octava de Sol Y esta vez en vez de tocar Si Y este Bemol Tocas Do Y Re Sostenido Y créanme que así se la pasó Hasta llegar a la parte de Chopin Así Ahora en un siguiente video les explico como es Chopin